Están en su canal de Mentes Deportivas, toda la información del mundo del deporte. El técnico del Liverpool, Jorgen Klopp, ha confirmado que el colombiano Luis Díaz no jugará contra el Manchester City. Luis Díaz dio un importante paso adelante durante todo el parón internacional y con su regreso a los entrenamientos con el primer equipo. Su regreso a la forma física es un impulso bienvenido para los rojos ahora que la temporada entra en sus últimos 12 juegos con el primer y único objetivo del Liverpool para terminar entre los cuatro primeros. Pero ha habido informes contradictorios sobre si Luis Díaz estará en el equipo que enfrentará al Manchester City. Klopp confirmó que no está listo para el sábado. Sus palabras fueron, Luis está de vuelta en pequeñas partes del entrenamiento. Es fantástico tenerlo de vuelta, pero hoy no entrenará con nosotros. Esta semana fue el primer paso de regreso al entrenamiento en equipo. La próxima semana aumentaremos eso. Parece muy prometedor. Estamos en las etapas finales, comentó el técnico del Liverpool. Por otra parte, en todo Liverpool hay felicidad por el regreso de Luis Díaz a los entrenamientos. El colombiano es una de las estrellas de la plantilla y su vuelta puede ser fundamental para lo que resta de temporada. Tren Alexander-Arnold habló en la página oficial del club y señaló que ha vuelto sonriente. El lateral del Liverpool aseguró que su vuelta puede ser fundamental porque son cosas diferentes y marca la diferencia. El equipo lo necesitaba más que nunca para los duros retos que se vienen en esta final de temporada y en donde buscan terminar en los puestos de Europa. Es un jugador top, un muchacho top. Ha sido una temporada difícil para él verlo salir tanto, pero ha vuelto, ha vuelto sonriente. Está disfrutando de su fútbol, así que eso es todo lo que puedo pedir. Con un jugador así aportas ilusión al equipo y aportas una chispa que no tienen muchos jugadores. Es emocionante tenerlo de vuelta, destacó el lateral de 24 años, Tren Alexander-Arnold. No se olviden de suscribirse al canal y darle clic a la campana para que puedan recibir las notificaciones.